Los nuevos enrutadores inteligentes Wi-Fi de Linksys y la plataforma de software Cisco Connect Cloud brindan varias opciones de conexión y control para las redes en el hogar. Gustavo Calderón, gerente de ventas de Cisco Home Networking para Centroamérica, explica que los usuarios pueden configurar fácilmente los modelos de routers EA4500 y EA2700, así como acceder a ellos y controlarlos desde cualquier parte del mundo mediante una cuenta Smart Wi-Fi a través de un navegador de Internet o de aplicaciones móviles, que le permitirán ver la lista de dispositivos conectados en su casa y opciones de control parental. También cuentan con la función Acceso a invitados, con la que se evita dar a otros su contraseña de red personal o acceso a sus dispositivos.